En una elección democrática de Carmen, ha sido elegido el presidente de la Corte Suprema en el periodo 2011 y 2012, el señor César San Martín Castro, con 13 votos a 2. Gracias. Buenos días. Mis primeras palabras son para ratificar un pensamiento y una vida democrática de afirmar los principales valores y directivas de un Estado constitucional. La gran responsabilidad que me han entregado mis colegas jueces de la Corte Suprema desde luego me abruma en demasía, pero estoy seguro que con su apoyo y con el apoyo de todos ustedes podemos prestar y garantizar lo más importante que es la razón de ser de nosotros, un servicio de justicia de calidad. Un juez, porque soy un juez, debe de estar por encima de las pasiones y por encima de cualquier circunstancia menuda. Ustedes ya saben a qué me refiero. Esta primera presentación es sencillamente para decir que aquí está el Poder Judicial, para insistir en que nadie va a poder atacar impunemente a un juez de la Corte Suprema. Nadie va a poder arrinconar o mellar a un juez del Perú. Las fuerzas protervas que están detrás de aquella campaña están, pues, avisadas. Yo no mejor, si reitero una frase anterior, aquí mando yo. Y vamos a tratar con el concurso de todos de mejorar el servicio de justicia. El gran problema de la Corte Suprema y los grandes bolsones de corrupción tienen que ser enfrentados decididamente. Debemos de garantizar juicios transparentes. Debemos de garantizar rigor, seriedad y profesionalismo. Ese es mi compromiso. Esta votación histórica de la Sala Plena de la Corte Suprema creo que expresa ese sentimiento de reafirmación institucional, de autonomía de la institución judicial, de decirle no a aquellas fuerzas oscuras que pretenden visitar, arrinconar o manipular a la justicia. No pasará esas andanzas. Pero sin perjuicio de ello mi vocación es de diálogo. De mano atendida a todos. La justicia no es sólo un tema de jueces. Es un tema de la comunidad en el que todos los sectores están involucrados. Y como tal, lo voy a tratar. La colaboración entre los poderes públicos es absolutamente indispensable. Y en esa línea me voy a conducir. Mis primeras palabras pues son de compromiso y de reafirmación. El escenario ya cambió. Y estoy aquí como titular de un poder del Estado y es mi responsabilidad afirmar su autonomía, la independencia de los jueces, un gobierno judicial transparente y sostener con todos la gobernabilidad del país. Muchas gracias. Gracias.